Y con todo el corazón yo le canto a mi Padre Jesús Y con todo el corazón yo le canto a mi Padre Sus lágrimas sembran luz Con rancos hijos se caerán Donde sus lágrimas regaron Son tantas que serán Por admirar Pero felices volverán Por admirar Pero felices volverán Trayendo al hombre Jesús la vida Y en la verdad Música 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 Ahora mirá, pero feliz se volverá Ahora mirá, ahora mirá, pero feliz se volverá Señor Jesús, gracias Señor por rescatarnos amado Porque desde que te encontramos Jesús, nuestras vidas cambian amado Hoy estamos aquí por tu gracia y por tu misericordia Jesús Y hoy nos unimos en la nación de tu pueblo Amos que te duermo en una sola voz Que bueno es el maestro Con que le podré pagar Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Extendió su sal y la mano Él me quiso Maestro, maestro 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 Oh, maestro Maestro de Nazaret Tú me diré Navarro como el barrio Gracias por tu presencia, maestro Gracias por tu amor Aleluya La Catcunicán brindará aplausos al Rey de Reyes y Señor de los Señores Invitamos a nuestros hermanos vocalistas que nos acompañen con un tema Desde ya muy agradecida con el ministerio Mucho ánimo a seguir adelante Como no también al ministerio de alabanza Reina de los Ángeles No es cosa fácil ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre Ese grito de júbilo Gloria a Dios Cantamos esta alabanza con gozo Y con toda libertad Alabada a nuestro Dios Es la voz juvenil católica Liga y dos La consejera del Señor Diferente sabor Cantamos esta alabanza con gozo Cállalo en esta noche muy especial Música Añabar a nuestro Dios Naciones todas Pueblos todos Alabables Porque el amor Engrandeció sobre nosotros su misericordia Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluya Amén, y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluya Amén, alabemos al Señor, escuchalo Para mi querido, ese grito de tu amor, ese grito de victoria Alabar a nuestro Dios, naciones todos, pueblos todos Alabar por tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluya Amén Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluya Amén, y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluya Amén, y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluya Amén, y la verdad es el Señor, ayruya Amén, y la verdad es el Señor, es para siempre, alabemos al Señor Amén, y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluya La conciertita del señor Línea y son Y la fuerza mayor y su dios Pa' que lo voce ¡Eso!